Hola, todas las actividades deportivas se basan en el movimiento humano. Este movimiento lo realiza el aparato locomotor a través de la interacción entre huesos, tendones y músculos, cuando estos últimos son estimulados por el sistema nervioso central. Para que todo este sistema funcione y se produzca el movimiento, necesitamos energía, tal como ocurre con cualquier tipo de motor. El movimiento se produce con la contracción muscular, es decir, cuando las fibras musculares se acortan. Pero, ¿cómo ocurre esto? Los músculos están compuestos por material contractil denominado fibras musculares, que son proteínas con la propiedad de acortarse y estirarse, tal como lo hace una antena desplegable, y constituyen el músculo estriado, llamado así por su aspecto con franjas vistas al microscopio. Pero esto no debe ocurrir de forma aleatoria o descoordinada, debe ocurrir de forma útil, efectiva y eficaz, por lo que debe obedecer a las órdenes de una central de mando, que es el sistema nervioso central, a través de la neurona motora, motoneurona o neurona alfa. Esta motoneurona, bien mediante una orden consciente o un reflejo, va a emitir un impulso nervioso, que no es más que una diminuta activación electroquímica, que desencadenará los procesos que producen la contracción muscular y, por tanto, el movimiento. Para la actividad deportiva es importante distinguir que existen distintos tipos especializados de fibras musculares. Existen fibras especializadas en contraerse de forma repetida durante largos periodos. Estas son las fibras tipo 1. Estas fibras, en cambio, tienen la peculiaridad de que su contracción no es muy rápida, por lo que también se les conoce como fibras lentas, fibras rojas o fibras ST, por las siglas en inglés de slow twitch. También existen fibras que son capaces de contraerse con mayor rapidez y son las responsables de los gestos fuertes y veloces. Son las denominadas fibras rápidas, fibras blancas, fibras tipo 2 o FT, por las siglas en inglés de fast twitch. Estas fibras, a su vez, tienen dos subtipos, las 2A y las 2B, que son aún más rápidas y cuentan con el inconveniente de que se agotan rápidamente, por lo que no pueden llevar a cabo su misión durante mucho tiempo. Cada persona cuenta de forma innata con una mezcla de los distintos tipos de fibras en distintas proporciones, conformando así las cualidades atléticas del individuo. La buena noticia es que con el adecuado entrenamiento de fuerza podremos convertir fibras tipo 2A en 2B, que son capaces de alcanzar un mayor tamaño, fuerza y velocidad. Asimismo, con el adecuado entrenamiento de resistencia podremos transformar las fibras tipo 2A en tipo 1, que están más adaptadas a los esfuerzos de larga duración. Sin embargo, la transformación de fibras tipo 1 o lentas en fibras más rápidas es muy difícil, lo que hace desaconsejable la especialización precoz en disciplinas de resistencia, ya que es un camino de difícil retorno. Los entrenamientos en edades tempranas, entonces, deben centrarse principalmente en cualidades perceptivo-motrices, como la coordinación, la agilidad, así como en la velocidad y la flexibilidad. Todos los tipos de fibras musculares necesitan energía para producir el movimiento. En el cuerpo humano ésta se obtiene a través de reacciones químicas, principalmente a través de la energía que se obtiene de los enlaces químicos. Una molécula que es la moneda de cambio de la energía biológica es el adenosintrifosfato o ATP, que en colaboración con la fosfocreatina son las últimas encargadas en suministrar energía para la contracción muscular. Pero los depósitos musculares de estas moléculas son muy limitados, se agotan en pocos segundos, por lo que tienen que ser sintetizadas por el músculo permanentemente. Las fibras tipo 2b son especialmente eficaces en transformar estos compuestos en fuerza y rápido movimiento, pero como hemos visto, se acaba rápidamente. Antes de que esto suceda ya se ha puesto en marcha un proceso bioquímico para reponer el ATP consumido. Este proceso consiste en la obtención de energía a través de la glucosa, pero tiene que hacerse tan rápido que no puede contar con el oxígeno. Esto es la glucolisis anaerobia. Los depósitos de glucosa en forma de glucógeno, que serían grandes cadenas de moléculas de glucosa, son limitados. La glucolisis anaerobia es un proceso bastante rápido de obtención de energía. De la misma manera que cuando pisamos rápidamente y a fondo el acelerador de un motor de explosión, se produce más humo del habitual como producto de una combustión incompleta. En el caso de la glucolisis anaerobia se va a producir el lactato, que es una molécula ácida responsable de desencadenar numerosos fenómenos fisiológicos relacionados con el agotamiento. Cuando se produce lactato por el músculo en cantidades pequeñas y medias, se puede reciclar a su vez como fuente de energía a través del denominado ciclo de Krebs. Sin embargo, cuando superamos la capacidad de reciclaje del músculo, la acumulación de lactato más alta de cierto nivel es en gran medida la responsable de la fatiga y dolor muscular durante el esfuerzo. Hay que aprovechar para decir que el dolor muscular de aparición tardía o agujetas es producido por microroturas musculares y no es responsabilidad del lactato. Las fibras tipo 2A son especialmente hábiles en la producción de energía por esta vía. De la capacidad de estas fibras en producir y reciclar lactato dependerá en buena medida el rendimiento deportivo en deportes cuyos esfuerzos sean de una duración de pocos minutos, como es el caso de casi todas las artes marciales. Para esfuerzos de más larga duración, van tomando protagonismo dos nuevas vías energéticas. La primera que comienza a funcionar prácticamente desde el inicio del ejercicio es la glucolisis aerobia. Esta complementa a las vías anteriormente vistas y cuando se van agotando sus potenciales, la vía aerobia toma el protagonismo, ya que es una manera bastante eficiente de obtención de energía. Su único inconveniente es que los depósitos de glucógeno, tanto en el músculo como en el hígado, están limitados. Para evitar el prematuro agotamiento del recurso energético de la obtención de ATP a través de la oxidación de la glucosa, al principio de un esfuerzo de larga duración, la mayor parte de la energía se obtiene por esta vía. Pero el esfuerzo, si se va prolongando, surge otro sistema de obtención de energía, que es la oxidación de las grasas, o beta-oxidación de los ácidos grasos libres, que al tener su reserva en la grasa, las reservas no suelen suponer un problema, ya que el agotamiento va a venir por otras fuentes antes. Esta vía de obtención de energía a través de la oxidación de las grasas tiene el inconveniente en cambio de ser menos eficiente que las otras. Y una vez que el deportista tiene que realizar su esfuerzo utilizando principalmente esta vía, el rendimiento se ve enormemente disminuido o incluso llega al desfallecimiento. Las fibras tipo 1 son las más eficaces en la utilización de esta vía. Antes de concluir, debemos recordar dos conceptos claves. Primero, que la mayoría de estos procesos ocurren al mismo tiempo. Lo que ocurre es que, dependiendo del tipo de esfuerzo requerido, predominará una vía u otra. Y segundo, las fibras musculares intervienen todas en todos los tipos de esfuerzo. La diferencia es que cada tipo de fibra muscular se le da mejor una vía energética y un tipo de contracción. Gracias por ver el video.